Esta es la zona comarcal, el kilómetro 20, estamos en las, este es el servicio, esta es la zona, el control administrativo del Congreso General CUNA, ahí están, se pagan los tributos, los impuestos, este es el kilómetro 20, que es la zona de entrada a la comarca de Cunayala. Gracias por ver el video.